Estamos de regreso, esto es Cultura Radio, ritmo 96.5, calentando tus noches. La revista Rolling Stone publicó una lista de las 100 canciones, 200 canciones, 200 cantantes. 200 cantantes. No, los 200 cantantes más grandes de todos los tiempos. Entre ellos sí, está Rosalía en el 200, tenemos, no recuerdo si está, no está Bad Bunny en el 198, está Billie Eilish, está Celia Cruz, Kelly Clarkson, Brandy, artistas que yo no conozco, también está Frank Ocean. Marco Antonio Solís. No, no creo que es Marco Antonio Solís. El Sol de México nos da, José José nos da. Ni Luis Miguel está, yo creo. Esto hay que quitarlo. No, 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 pero ellos serán una lista de los 200 artistas más grandes de todos los tiempos. O sea, aparte de los cantantes. Exacto, porque de nuevo, artistas, porque si fuese cantante te hubieran dicho algo, no sé, un cantante, yo qué sé, más profundo, pero es artistas más grandes de todos los tiempos. Juan Gabriel está en el 172. Juan, Juan Gabriel. Juan está lejos. Marc Anthony en el 167. Hay varios latinos ahí. Obviamente hay algunos que yo no conozco, Mercedes Sosa, 160. ¿No conoces a Mercedes? Carrie Underwood, claro, estoy mencionando los que conozco, eso es lo que estoy mencionando. También tengo aquí, déjame ver, déjame ver. Bueno, hay pilas. Hay pilas de, en el posición número uno, que ese fue el que no llegué a ver. ¿Es? ¿Es? Michael Jackson. ¿Cómo se llaman los japoneses, los chinos? BTS. Ajá, ellos no están. No, no, creo que hay un cantante de ellos. Está IU y Junko. Ah, ¿dónde ellos están? Junko. Nadie sabe quién llaman. Aretha Franklin es la número uno en la lista de Beatles. Ah, creo que sí. Whitney Houston, el número dos. No, espérate, ¿cuál lista es? Esa es la de Rolling Stone, los 200 artistas más grandes. En la número uno estaba, en el número cinco, Mariah Carey. Ray Charles en el número seis. Stevie Wonder en el número siete. Ahí lo veo bien. Beyoncé en el número ocho. En el nueve, Otis Redding. ¿Cómo fue? Por encima de Michael Jackson. Por encima de Michael Jackson estaba. Beyoncé. John Lennon en el número doce. Está bien. Ya tú sabes. Freddie Mercury en el catorce. Bob Dylan en el quince. Beyoncé por encima de Mercury. Prince en el dieciséis. Elvis Presley en el diecisiete. Beyoncé por encima de Elvis. Celia Cruz en el dieciocho. Entre los dos veinte. Eso es lo que tú dices. Frank Sinatra el diecinueve. Marvin Gaye en el veinte. Pero Beyoncé por encima de Frank Sinatra. En serio. Para que sepas. Así la tiene. Adele en el veintidós. Beyoncé por encima de Adele. Para que tú veas. Beyoncé. Mary J. Blige también está en el veinte. Pero como artista. Ella no es como cantante. Ella es como artista. Exacto. Porque el título es diferente. Exactamente. Entonces. Viendo esta lista de Rolling Stones. Obviamente a nosotros. Y teniendo a Davila aquí. Que le dije. Quédate. Porque quiero hacer una lista contigo. Yo quisiera que tú me hagas. Vamos a hacer una lista. De los doscientos de emboceros. Que han desaparecido en este año. ¿De emboceros? ¿O en el año? ¿O vamos a hacerlo de? Ah. De todos los tiempos. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Los de emboceros que han desaparecido. De todos los tiempos. ¿Quién? ¿Quién es ese? El que era Mario Milka. Ya. Ya. Es que ahora sí. Yo qué sé. Tú estás a cabaña. Tú estás fría porque tú estás a cabaña. Tú estás fría porque tú estás a cabaña. Ay, sí. Yo me acuerdo de esa canción. Y la de Dalete. Con cilantro, Ancho. No, ese nipo. Ese nipo. Ese nipo. Miren la de Dalete Teo. Ah, mira. Yo R. Yo R. Yo R desapareció. Lo había enviado al del sábado. ¿Está en olla? No, él está bien. Él está en olla. Llámame ahora al 531-9650. Estamos haciendo la lista de los doscientos de emboceros de todos los tiempos que nunca han vuelto a tocar. Chris Cappell, One Hit Wonder. ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? Chris Cappell. ¿Quién es ese? No, pa' que no te atraje, que es manga a tu caminado. Déjame buscando, porque yo me pierdo. Yo Frangel. Yo Frangel. Yo Fr... Campana, cuando yo te veo, la nota se... Es Yo Frangel. Ese también. One Hit Wonder. Just One in the House. Joshua in the House. Just in the House. Joshua in the House. ¿Cómo? Just One? No, no. Joshua. Joshua tiene la mejor canción para el día de San Valentín. El Batallón, Villasán. Villano Sam. Pero Villano Sam lo... Ahí escribieron Villasán. Lo escribieron Villasán. En mi defensa. Ok. Cantantes urbanos, doscientos cantantes urbanos que han desaparecido. De todos los tiempos. Los pachuches desaparecidos. Los pachuches. Dímelo. Willow the New. Willow de nuevo. Míralo ahí. Willow procuró la canción hace como tres años, la última vez. Con cuatro. Mira esta, mira esta. Nipo no se ha vuelto a pegar. Nipo, sí. Jamás. Ahora, a mí me gusta el viejo Dembow, eh. Me gustaba, me gustaba. Míralo ahí el H2. Los Pepe. Los Pepe. ¿Qué tal? ¿Cuál es esa? Chao. ¿Cuál es esa? Esa es la intro, yo no entiendo. Esa es la intro de Pepe. No, llegó, se abrió el panteón. Esa es Pepe. Esa es la intro de Pepe. ¿Ese es Pepe? Pepe, Pepe, Pepe. Pero empezó en diferente. Esa es que empieza. Ah, pero no, es que se abrió el panteón. Esa es la parte. Doscientos altitos urbanos de todos los tiempos que han desaparecido. Buenas noches. Dime. El Chuape, sí. Aló. Dime. Confucio y vos, pero. Ay, Confucio y vos, pero. Confucio y vos, pero. Mira, el que hizo té de campana. Eso se llama té de campana. No, está pegado eso. Sí. Está pegado. En España. Está pegado en España. Y ahí pusieron el grupo de Chado Blow, pero yo veo que la hace fiesta, yo lo veo pegado todavía. Y él tiene músicas buenas. Él sigue así. En verdad, lírico, lírico, lírico está pegado. Lírico está pegado también en Europa mucho. El Cherry no ha desaparecido. El Cherry está pegado. Se le acabó la cara. ¿Cuál es la canción de Paramba que se pegó de él? Tú eres señorita. Paramba, Paramba, Paramba. Paramba una vez. ¿Tú eres señorita? Paramba una vez fue el alfa de aquí. Pero como diez canciones una tras de otra, todita junta. Es verdad. ¿Tú sabes quién también se desapareció? Que aparece en el documental de Dembo. Ay, mi madre. De qué. El que dice. No, no, no. Los carapachos. Eso es Muriel. Pa' que vos te... Pa' que vos te... Pa' que vos te... Eso es Muriel. El diablo. Dembo de entrar para acá. Sí. Es dura esa canción. Es que canta. Mujer con cuarto. Así la quiero para que me dio un infarto. Hacol, Hacol. 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 Yo se despego, Hacol. Oh. Hacol pegó como cinco de Dembo. De verdad. Buenas. Buenas, Chombo Panabla. El Chombo. El Chombo. Ey, verdad, el Chombo Panabla. Mira acá, pero este pana, el moreno. El moreno, el moreno que ahora se pegó de nuevo rapeando. Qué feo, qué le feo. Pablo Pidi. Pablo Pidi. Él no desapareció en cierta manera. Está aquí. Pablo Pidi lo pusieron. El Chima, ¿quién es ese? ¿Quién es el Chima? Aquí dice. El Chima, el Chima, el Chima, el Chima, el Chima, ¿verdad? El del Chima. ¿Quién es el Chima? Mira, aquí dice. El Chima en la casa. Dame a ver, vamos a ver. Albertón. 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 Pero tú, pero tú, pero ese no era un Dembo. Ahora, tú sabes que altitas desaparecieron de todos los tiempos, más rápido. El Yala. Este tigre se pegó más nunca. Los Muchachos de Patos. El Yala, los Muchachos de Patos. El Yala es el que más me gusta de los nuevos, de los tigres. El Chima en la casa. ¿Cuál es la canción del Chima? El Chima era. En Alta. En Alta. Yo me acuerdo de esa canción. El Super Nuevo se murió. ¿De quién es esa canción? Ya habla el Super Nuevo. ¿Sabes qué también? Lo que cantaba es que siente el key, mami, siente el key. Encima de mí. Ah, sí, sí, sí. Buenas. La Nueva Escuela murió. Nueva Escuela. Dime. Buenas noches, Cultura. Buenas. Anso, tranquilo. La Nueva Escuela. ¿Dónde están esa gente? Hay uno que es manager de la valla. Supongo que es el manager de la Rosemary. Esa es el manager de la Rosemary. Mirka murió. Mirka, 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 Mirka. Barú. Es que es mi príncipe Barú. Tengo el sonido de la lata. Mi canta en familia. ¿Qué cantó La Nueva Escuela? ¿Qué cantaba? En una nube, ¿no es? Hoy es tu cumpleaños. No, eso no es. ¿Eso por quién es? Nada más. Me están tirando gente que no me he tirado. ¿Quién es? O sea, cuál es. Y ando con una rubia. Y eso. Edica, la Nueva Escuela esa. Edica, esas canciones le pegaron. ¿Y esas canciones? Carlitos Weiss se murió. 5, 3, 1, 96, 50. Estamos haciendo la lista, en comparación con Ronnie Stone, de los artistas urbanos que desaparecieron. Los que más desaparecieron de todos los tiempos. Los artistas urbanos. Aquí dicen. Oh, Parker Luther King, Benjamin. No, no, pero tú fuiste muy para atrás. Tú fuiste muy para atrás. Aquí dicen la Delphi. La Delphi. La Delphi. La Delphi murió. La Delphi falleció. La Delphi murió, ¿verdad? La Delphi falleció, de verdad. Yo, Somaly. Somaly, tiene que casualizarte. ¿Cómo lloran las ramas? Yo no sé. Yo no sé mucho lo urbano. Christian Music, que entreguen esa leche. Ey, ese pasito se pegó. Ey, 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 ey. Se pegó la Delphi ahí. Los mellos, los que cantaron en la primera canción con el nene. ¿Cuál? La primera canción con el nene. O sea, los mellos on the track. Los mellos on the track. No me acuerdo. Eran gemelos ellos. Ay, lo vi dando una chuleada con unos tigres ahí. Eso metía miedo en ese tiempo. ¿Cómo chuleándose con unos tigres? ¿Así? Los dos mellos. Ay, uno, ay. Con lengua. Ay, de todo. Yo entré Candela ahí en la chale. ¿Qué onda? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Buenas. Saltito Urbano que desaparecieron. Buenas noches. Yo aparecí. Yo estaba desaparecido. Aparecí también. Es de ese con el de Babarotti. Ah, sí. Babarotti. Ese desapareció también. Sí, sí. Pero es que él es muy fresco. Él es muy fresco, Babarotti. ¿Es verdad? Sí, sí. Entiende. Pero que Marana Negra está aquí. Entiende. Perdóname. Yo sé que fallé. Tú me quieres a peor, me quieres involucrar. Babarotti. Muy duro él. Muy duro. Él hizo una canción, no me acuerdo, que yo la puse. Palito de Coco. Ah, el 14 de febrero. Ah, Palito de Coco. Sena Matacu no solo. Sebi Bicini. Seki Bicini. No, Seki está pegado. Seki todavía está. Amara. Amara todavía está forzando. También en Miami. No, ella está tirando, ella, sí, ella está tirando, ella está tirando. Little Shack. No, Little Shack muerto de padre y madre. Muerto, muerto. Pero de padre y madre, hijo y sobrino. Pero muertecito ese tío. Lirico en la casa. No, él está pegado. No, Lirico en la casa. Buenas. Ando, ando. Mira lo que es. Este desapareció si nunca aparece. Mitter Blah. Mitter Blah. ¿Es verdad? Mitter Blah tiene el podcast más duro de este país. Él fue como una brisita. No, Mitter Blah ahora fue influencer, el cantante, después OnlyFan, después el podcast. El podcast más duro de este país lo tiene Mitter Blah. Doble T. Los pleitos más reales. Están pegados. No, porque ellos se separaron el cross. El mega. El mega. El mega. El mega. El mega. Renovar un pasaporte por 10 años en este país es muy caro. Ah, esto es para los ricos nada más. Para ustedes los ricos. 531-9650. Vamos a hacer la lista de los artistas urbanos que desaparecieron durante toda la creación. Buenas. No, no, una corrección. Mr. Black no tiene podcast. Él tiene el poca. El poca. El poca. El poca. El poca. ¿Saben quién desapareció? Uno que cantaba una canción lindísima y está romantiquita, que era un blanquito. Dímelo, dímelo. ¿Cómo se llama? Cántamelo. Sí, sí, la nebula. O sea, la nebula de esa peli. Albert 06 también. Ah. Fueron uno de los pilares de la nebula cuando se bailaba los dembow. Dicen que haciéndome que bailar, que no con los pies bailar, que la coreografía. Dembow viejo, dembow viejo. Buena. Dembow viejo. Dime. El chuape. El chuape. El chuape. El chuape. El chuape. ¿Cuál es que le hacen la bula de la cadena? El chuape. No está pegado, pero está tirando música. Se mantiene. Exacto, porque son artistas que ni siquiera tiran música. Buenas. Este pana es Carlos Mur. Carlos Mur. ¿Qué es ese tipo? Carlos Mur. ¿No te acuerdas? Carlos Mur. Déjame si está en Spotify, porque ahorita lo quitaron. ¿Eh? Marvita. Ah, mira, está aquí, está aquí. ¿Por qué dicen eso? Espérate, ni virgen ni santa. Ni virgen ni santa. Sé que no eres virgen. Eo. Eo. Ese es mister. Shadow Blow. Ese es mister. Ah, fue con Shadow Blow. ¿Con Shadow Blow? Carlos Mur. Carlos Mur. Oye. Oye. Sé que no eres virgen. Pero se hace milagros. Porque con lo que tienes debajo de tu ropa, me tienes secuestrado. Oye, qué tema. Ey, 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 ey. Ese es lo que uno dedicaba. Ese es lo que uno dedicaba. Es buena para dedicar eso. Lo que tienes abajo de la pierna me tienes loco. Dios buenas, dime. Dios, sí, en verdad, Carlos Mur, loco, nada más pegó ni virgen ni santa, pero mi favorito en aquello tiempo allá, All School, era Joa. Joa. Joa estaba aquí, era en... Joa, Charlie. Charlie Family. Para que te quille de nuevo. Special Edition. Nico. Nico, Caice, Caice. ¿Qué pasó con Caice? Calle, Caice, Caice. ¿Qué pasó con Caice? No, no, no. Ahora, mira. Disculpa la tardanza. Joa, Charlie. Pa' que te quille de nuevo. Ahora son tiguerones. Tienen tora, mandan gente. Son delincuentes o comediantes. Muy duro. Dios mío, ¿y por qué yo te muestro? No entiendo. Si en ese coro está Triga, se fue a Pique. Yo fui al estudio de Triga. Loco. El que hizo la pista de Capello, Triga. ¿Qué se hizo Triga? R1. R1. R1 cogía llamada allá. Un corcente. ¿Quién? Yo bajaba ahí a la Isabelita, al estudio de él. Casi grabó, casi grabó un rap. Un rap. ¿Un rap? ¿Fuera relajo? Un rap. Salíamos del corcente. Un rap. Y me acuerdo que en ese día iba R1, entonces Tigre, y había uno de ellos que trabajaba y yo me grababa un rap y vaina. Un rap. Yo metí en estudio y se me iba a... El poeta es... Nunca salió la canción. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Triga. Triga duro. Dice un oyente acá. R1. Triga duro. Dice, dile a Joan que el mejor tema es Joa. Y lápiz. Atento a él. Atento a él. ¿Es atento a él? ¿Qué se llama? Ay, que yo no sé. Ah, ese es el que... Buenas. Guariboas. Guariboas. Que va a ver allá afuera. El del bate. El flow de Guariboas era interesante. Aquí dicen el poeta. Pero señores, tenemos una entrevista con el poeta. Los invitamos a que entren a nuestro canal. Muy animada esa entrevista. Ajá, es que vayan y sintonicen. Y vean la entrevista porque... Fíjate cómo que pegó el poeta. El poeta pegó un álbum entero. Pero el primer artista en este país que pegó un álbum para mí fue el poeta. Sí, es verdad. El primer artista que una telefónica le pagaba por publicidad fue el poeta. Y que... Era viva. Que Universal lo firmó. Que cargaba un salido en hileros. Sí. El poeta iba a ser el artista más grande de este país. Pues alocó. Así mismo. Es verdad. Él pegó dos álbums. Porque él pegó Tigre Decente y pegó el que estaba antes, que eran las románticas. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. El poeta fue el alfa de esos tiempos. Sí. Lo que pasa es que se me dio alocó. Duro. Lo que pasa es que se me dio al alfa de esos tiempos. ¿Por qué no sabías? Te pasó lo mismo que a mí. Yo no sabía. Con el mono no. Con el mono no, yo amo. Porque tú sabes que el mono quema el ojo. Ya va. Black Point es uno que tiene una canción de que duro por tu casa, ¿verdad? Con sus dedos. Hay una canción que hizo Black Point con Vaquero, que a mí me la tripió pilla. Eso es lo único que yo sé de todo lo que ustedes han hablado. Vaquero lo único que está de que prende Benny y metiese de blanco. Vaquero está pegado. Buena. En su casa. Dime. Duro. Va a tener otro niño. Ey, 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 ey. Con el mono no, yo a... No, no estaba actualizado. Mira, hasta yo que no sé, sé que está muerto. Lo que dijo David. Hagan su diligencia, el mejor álbum. Hagan su diligencia. Hagan su diligencia, el mejor álbum. Oye, yo no sé de esto, pero sé que el mono está muerto. 5-3-1-96-50. Artistas, una lista de los 200 artistas urbanos que están... Una dama que se las veda sabe de cosas. Buenas. 5-3-1-96-50. Dime. Aló. Dime. Uno que está... Bueno, ahí y todo, como mencionaron. No sé si lo mencionaron. Bueno, para ambas. Claro. Y Pablo Pérez también. Claro. Ah, también. Joan, no me cuento, por favor. No, no, claro. Muchas felicidades. Ustedes tienen un contenido durísimo. Gracias. La verdad. Es la primera vez que puedo felicitarnos porque... Llamo como todo vez y Joan colgado una vez. ¡Ay! Que se breve, que se breve. Voy a colgar, oíste. Gracias. Un caballero respetado. Un caballero, un caballero. Después de esas fuertes declaraciones de Joan. Mira cómo está esa llamada. ¡A lo buena! Tú era... Dime. Oye, viejo. Hay uno que no sé si lo mencionaron, que era Jay Entry. Claro, Jay Entry. No, no, no. Pero acuérdate que Jay Entry era el grupo. Era la agrupación. Era la agrupación completa. Una de las mejores agrupaciones de este país fue Jay Entry. Los primeros tígeres que comenzaban a bailar el tarima aquí. Debieron quedarse juntos. Eso era lo en zinc. Lo en zinc dominicano. Sí, lo que bailaban y vayas. Yo no sabemos nada. Los rabones han de los padres, eran aquellos. Claro, no. Bonitillos. No, es verdad. Big O y Nicky. Sin el CEO. Antes de ese señor era Jay Entry. Los blanquitos son dominicanos. Muertos de padre y mal. Muertos de padre y mal. El cata ratatá. No, cata duro. Shakira lo volvió loco el cata. Ellos cierran antes que tú le cierres, ¿viste? Ya está. Un peso para el cata. Dime. ¿Se acuerdan de un tal Nipo? Nipo, 809, claro. Blin, blon, blin, carapacho. No lo sigas. No lo sigas. Déjalo ahí. Déjalo ahí, que te conozco. No lo sigas. Blin, 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 blin. Sí, sí, ese sí. Lo carapacho. Muy duro, blin, blon, blin, carapacho. Buenas. No sigas, dime. Aló. Kamikaze y Guadalocalle. ¿Entonces no es holandés? El negro cinco estrellas. El negro cinco estrellas. El negro cinco estrellas. ¿Gualdo Calle o Guadalocalle? Guadalocalle. ¿El que está con Roche? El que está con Roche de Altita, claro. ¿Qué? Kamikaze y Guadalocalle, lo puedo buscar ahí. ¿No está raro? Guadalocalle fue Altita primero. ¿Qué? Guadalocalle de nosotros. Déjame ver. Yo no sabía que Guadalocalle era. Kamikaze y Guadalocalle. Guadalocalle Altita está aquí en Spotify. Dice aquí, me miró, me mató. Esos son los temas. Voy a poner los títulos. No, pero me encanta porque es una historia. Me miró, me mató, one, one, one. Ajá. Rulay. Rulay. Y el otro que me cinqui. Ah, ok. Ya me ponen me miró. Vamos a ver, de mi romántica. Espérate, esto. Ah, por el toque, por eso como reciente. No, no, no. Ahí uno que vio que camis casi, Guadalocalle. Yo estoy loco. No sé, DJ Kiko, yo estoy muy reciente. Pero eso, Guadalocalle. Guadalocalle, que camis casi. Guadalocalle sigue tocando canciones. 531 96 50. Última llamada. Para que aquí con muerto el patrimonio. No, no. No, no. No toca, él toca todavía. Pero él sigue tocando. Pero en Estados Unidos, ¿no? Sí. No, aquí. Línea llena buena. Tiene un gato muy lindo. Óyeme, un clásico, un clásico. Clásico de lo clásico. Moreno a Negrón. No sé si aplica. Moreno a Negrón. Moreno a Negrón. Son pajarumanos. H. El Rulai. Él sigue todavía. Él sigue todavía. Rulai, pero nada más. Pero Braulio está pegado. ¿Cuál es la última canción de Braulio? El Gaga de Haití. No, Buloba duro. De Haití. ¿Quién es Buloba? El Gaga. ¿Está tocando? Sí, Buloba. Sí, la canción de Buloba última de Buloba creo que fue con J1 que él la pegó. ¿Quién es J1? ¿Dónde? Braulio Fogón. ¿Qué pasó con Braulio Fogón? Braulio Fogón está tocando, Buloba. Él sigue. Ah, sí, 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 es verdad. Yo lo escuché de eso. ¡Buena! ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Aló? Dímelo. El chi. Es el chi. ¡Chis! 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 No, pero el chi. El chi. El chi. El chi pegó. Cuando la banda de... Freebow. Freebow se llama. Freebow. Freebow. Oye, me senté en Bo. ¿No? Freebow. Freebow. Urbano, mi gente. ¿Es un instruo como que habla? ¿Usted entendió? Pero tira mala palabra porque como que habla tira mala... Ah, yo me acuerdo de esa. Una pregunta, ¿qué es Coperi? Yo no sé. Esto es la voz, esto es la voz. Ah, ya, ya. Esto es la voz, esto es la voz. ¿Qué es Coperi? Esto es la voz. Aló, yo no sé. Dime. Aló. ¿Qué? Usted ha mencionado a uno que se murió de papá y mamá. ¿Cuál? Que hasta la mujer lo votó. Con el sonido de la lanza. El bar. El bar. El bar salió con el alfa, ¿no? Con el alfa. El príncipe barú. Sí, pero él salió con el alfa, espérate. Todavía sigue tocando. Ahora, en la última producción. En la última. Muy dura la canción. Buenas. Dime. El súper nuevo. ¿Qué es el súper nuevo? Y tú el que firmó con el alfa. Superman sin capa, ¿verdad? El súper nuevo. Ah, es el Superman sin capa. Sin capa. ¿Él sigue tocando? Yo no veo, muñequita, pero antes te va a salir. Superman sin capa. Esa canción se pegó pila aquí. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué lo mataron? Dizzy lo demandó por contarle a Superman. ¿Quién, quién, quién? Dizzy lo demandó. Que Dizzy demandó al súper nuevo. Mentira. ¿Dónde salió eso? No, búscamelo, búscamelo. Yo tengo que decir información. Ay, por eso fue que... Salen, si salen de Spotify, no lo demandaron. Al súper nuevo lo demandaron por decir Superman sin capa en una canción. Tú estás relajado. O puede darte dinero y de todo lo que genere ya de ellos. ¿Y no se puede decir Superman en una canción? En ninguna cosa, pues en todas las series, en todas las series, películas que se han mencionado Superman, entonces tenía que... Pero eso pega cuando Superman entra en la ley de la justicia. Superman. A Donnie me lo va a confirmar. Dice aquí, Super Nuevo paga por Superman. Eso fue el 23 de enero de 2018. El artista urbano Super Nuevo fue demandado por los creadores de Superman. La noticia la compartió el intérprete en su cuenta de Instagram al colocar una fotografía de un acta algo así en la cual se cuestiona por el uso de la marca de Superman. Junto a esta publicación, Jairo Mi Matos Cuevas, nombrado al de cantante, escribió que la DC Comics ha sido capaz de enviarle una demanda que él considere injusta porque lo único que ha hecho desde niño es admirar los personajes de la editora DC Comics. El acto algo así, él tiene 30 días, bla, 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 en una entrevista, bla, 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 bla. ¿Esa parte es por el video o por la canción? La canción. Ah, porque también puede ser por el video. Yo no me acuerdo el video, quizás sale como Superman. Puede ser que... Ajá, sí salió. Buenas. Claro. Cali 8. Cali... ¿Qué pasó con este video? Cali 8 está pegado. ¿Con qué canción? Eh... No, 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 no. La otra. Ajá. Seguimos esperando. Busca la, buscala. No, 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 dígamela. Está pegado, pero espérate. No, no está pegado. Ah, pero espérate que es que se va a meter el nombre. Eso como Ángel Dior. No. Pasó con ficha, dime. Buenas, buenas. Ajá. Yo no sé si él te lo han dicho, pero es tu mujer, todo un difunto difunto. Es fácil. Lo que te impone. Es fácil. Lo que te impone. Lo que te impone, Cali. Ok, énfasis está pegado. ¿Dónde está énfasis? La manta. La manta. La manta. Y la quicada. La quicada de los Rebels. ¿Quién es la quicada? Bueno, ahí está. Ahí está pegado. ¿Quién es la quicada? La quicada de los Rebels. Dime. Aló. Hello. Estás ahí, te fuiste. Buenas. Cali 8. Cali 8. Aló. Dime. De nuevo, estamos aquí. Oh, faltó otro también. La manta. La manta ahora mismo. La manta no era con el lápiz que estaba. No, con el alfa. Con el alfa. ¿Y qué pasó? Te lo firmó el alfa. Te lo firmó el alfa. Te lo firmó el alfa. ¿Qué pasó? Dime. Güey, tengo dos. Tengo dos. Dímelo. Que son Aguacate y Malafe. Ya, pues. Aguacate. ¡Diable, chino, aguacate! ¡Diable! Aguacate. Malafe. Wow, ¿tú sabes el tiempo que yo no escucho Malafe? Malafe. Él era uno de los primeros. ¿Tú no te acuerdas de Malafe? Malafe. La vaca, la vaca. Con ese aguacate. Con ese Malafe. Sí, obvio, sí. Él cantaba así, era. Era un tipo de matamayo. Ay, qué lindo eso es. ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! ¡Mu! ¡La vaca! No, ilegales, está pegado. Wow, ¿tú sabes lo inocente que éramos en esos tiempos? Que una canción es que simplemente decía, la vaca, ¡Mu! Se pegó. Elisa. No, pero lo que hizo ilegales, pues, Andy Pabllo y Proyecto. Elisa, ilegales, acaba de... Está pegado, ilegales. Ilegales. Dio en diciembre. Bueno, fue en diciembre, Lili. Sí, un concierto. O dos conciertos. Ilegales sigue pegado. Ilegales nunca ha dejado de estar pegado. Lleno, lleno, lleno. Y una cosa de trayectoria, pero no diga que están pegados. Están pegados. Están pegados. Hay canciones... Están pegados y se le llenaron lo mismo. Ok, ilegales, hay canciones que tú... No está pegado. Oye, hay canciones que son de ellos y tú no sabes que son ellos. Hasta que vas al concierto. Lo que pasa es que tú tienes que entender la diferencia entre... Ilegales saca una canción, millones de views. El Chi saca una canción ahora, cero views. Esa es la diferencia. Ellos siguen tirando música. Sí, pero está pegado. Está pegado. ¿A qué tú llamas estar pegado, David? Están en la palestra porque no... Está pegado lo que pasa. En la palestra de tu coro. De tu... Genérico. Es lo mismo que a mí. No es lo mismo. No me diga que Ilegales va a tener un millón de streaming en Spotify mensual. Eso es mentira. Perdón, perdón. Ilegales está pegado más allá de República Dominicana. Pero que no hables... Ellos están de gira. Ellos están de gira. Ellos pueden estar de gira. No, ellos pueden estar de giro, pero es aquí. Porque es muy selectivo. Tiene que salir de esa discoteca. Tiene que salir de esa discoteca. Si es por eso, todo el amor está pegado. Casi, casi un millón de oyentes. Mensuales. Mensuales. Ajá. Casi un millón. Míralo, ahí está. Y todos los videos son un millón de viños tú. Me quiero saber lo ilegal. ¿Un millón de viños ya? Un millón de viños. Vamos a tener poco de su tiempo en Marenjado. ¿Santi Papo? Voy a recibir las últimas llamadas al título urbano que ya no están pegados. Estamos haciendo la lista aquí. Dime dos más. Bueno, mirá. Para yo irme. De la vieja escuela. De la vieja, vieja. De los de los originales. La point no está pegado, de verdad. La point está muerta del patrimonio. La point está pegado. La leche fue lo bíblico. Uno de los mejores. Secretos no está pegado. ¿Cómo fue? Secretos no está pegado. El famoso piperón. Secretos no tiene una canción pegada. Dime. Aló. 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 Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bien. Hay dos que... La Amanda y yo que la mencionaron, pero hay otro que es Tiño R. que cantaba El Pito. El Tiño. El Tiño. El Pito, el Pito, el Pito. ¿Y cuál es esa? ¿Sabes quién no está pegado? ¿Usted no se acuerda? El Rubiote. ¿Sabes cuál es el Rubiote? ¡Claro! El Rubiote. El Rubiote. El Rubiote. Cuando estaba Don Miguel pegado. El Rubiote. El Rubiote. El San Francisco. El Líder. Ese era el mayor de Don Miguel. Ya, ¿me entendiste? Que tirando... El Rubiote. Y ten Spotify. Certificado. Rubiote. Dice aquí La Mangulina. Una de sus canciones. Cuatro gomas. Cuatro gomas. Sí, porque en estos tiempos los reggaetones eran de carro. El Rubiote. ¡Está empaciendo en cola! ¡Lo di ahora en cuatro gomas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Nay, Pádez Cárcel! ¡Táilo Tamarindo! ¡Qué bajo aguto! ¡Ay! ¡Pablo Tamarindo! ¡Esa canción sin clásico! ¡Dios mío! Yo creo que sí, sí. Yo creo que... Si es que bajo aguto... No, no, espérate. No, no. ¡Qué bajo aguto! Déjame ver. Bajo con vedalga. No. ¿Cómo que no? Porque era una parte de la canción. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tamarindo? Con Tamarindo. Con Tamarindo. ¡Aló! ¡Cuéntame! Así que yo me... Yo me lo voy a hacer. Faltó ahí el tonto. ¿Está hablando sexy? ¿El qué? El tonto, el tonto. ¿El quién? El tonto. El tonto, el tonto. No, y el tonto, el tonto. ¿El tonto? El tonto. El que es blanquito, que es cualquiera de vivo. Palito de coco, dicen aquí. No, palito de coco ya hace rato. Bueno. Dime. Compay, a todo el mundo lo llevó el diablo ahí. Y el distrito, el lápiz. Oh, a todo el mundo. Pura esa gente suena ya. Ay, Dios mío. ¿El lápiz no suena? No lo digas, que tú pones más fotos de los 500 apartamentos. ¿Eh? ¡Ay! ¡Aló! ¡Aló, Cultura! Dime. ¿Ustedes se acuerdan del clásico? Uno que cantaba una salsa. La tipa le dio pa' mí. Ese nomás tiró un tema y se fue a pique. ¿Ese clásicón? ¿Clásicón? No, no. Es medio salsa urbana. Dime. Ey, mira. Usualmente, todos los influencers que se hicieron de embucero nomás pegaron ese tema y se fueron a pique. Sí. Y lo otro es Tito Swing también. Ese está Siete Pies Bajo Tierra. Tito Swing. Sigue tirando canciones, pero... ¡Chivo, soy el diablo! ¡Chivo, soy el diablo! Dime. ¡Chivo, soy el diablo! ¡Aló! Eh, oye, espérate que se me cayó ahorita. ¿Tú sabes quién más se lo llevó el diablo? A Palito Coco. Lo engañan, pero se lo llevan. Ah, sí. Hasta promo hizo Palito Coco. ¿Y el del mango? ¿No había una cosa que era con mango? Ah, Wellington. ¡El campeón! ¡Ay, sí! ¡El campeón! Pero él sigue tirando monos. El mango maravilloso. El mango maravilloso. ¿Cuál es? La canción que yo... Él sigue tirando monos. La que más me guste es la del zapato. ¿Cómo es? Abraza un zapato. Abraza un zapato. ¿Tú no has escuchado? ¿Tú no has escuchado? Pon esa obra de arte. Oita, en Spotify. Abraza un zapato. Déjame ver. ¿Pero no dice mala palabra, Ibanita? No, esto sabe... No creo que no. Exacto, porque le piden el malapalabroso zapato. Déjame ver. Pero se está buscando su dinero ahí. Abraza un zapato. No, no aparece el zapato. No aparece el zapato. No, aparece el Wellington Q. ¿Ocupó un Wellington? No, él sale, él sale, pero no sale. Wellington Turbio sale aquí. Cuando te sientas sola. El batallón casi entero. Oye la canción de Wellington Q. Pasé por tu casa. Sesión acústica. Esta Navidad. Acústica. Mundo cagón. Bueno, pero la verdad te estoy diciendo... Un mundo aplatado. Toma el libro. Así no se ríen las mujeres. Las damas no golpean a los caballeros cuando se ríen. Voy a mojar el perrito. Mamá, celo a papá. Oye, oye qué canción. Mamá, celo a papá. Wow. No lo encontré. Wow. ¿Le apareciste? Abraza un zapato. En Spotify aparece. No, no me aparece. No me aparece aquí. Abraza un zapato. Buena. Dime. Señores, yo no quiero descontrolar el multiverso con este nombre, porque tiene pila de años que no se menciona en una emisora. A ver. ¿Quién? Mandrake. Wow. Mandrake. Wow. Mandrake. Uno de los temas... Oye, oye. Uno de los temas de Wellington Q. Free Fire Tecno. Un tecno de Free Fire. Sin freno. Ustedes saben hablar de sin freno. Claro, claro, claro. El de los azabaches. Ni hable de su millonario. Paco Luther King. Paco. Duro. Pero Paco. ¿Cómo que se llama? Déjame buscarlo, porque esa canción es muy sentimental. ¿Te consuela? Sí. No, eso es como un chiste de un zapato que habla. Sí, ese mismo es. Abraza un... Pero no está retrabado su nombre, parece. Un zapato. Wellington Q. Wellington Q es el campeón. Uh-huh. Uh-huh. Cuando te sientas triste, abraza un zapato. Oh, Dios mío. Un zapato consuela. Un zapato consuela. Cuando te sientas triste, abraza un zapato. Un zapato consuela. Consuela. Un zapato consuela. Oh, yeah. ¿Cómo puedes hacer el acústico somalí con él? Oh. Oh, baby. Baby. Son Miley, baby. Son Miley, baby. Eso fue. Así se comportó una dama. Dios mío, señor. Esos fueron... Esos fueron las... Qué creepy, ¿verdad? Los artistas urbanos que han desaparecido en todos los tiempos. Una vaina así. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Rivo. 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 Pero tiene mala palabra. Pon un chindo, bro. Ah, pon un chindo. ¿Tiene mala palabra? No, tiene mala palabra ahí, patrón. Tiene mala palabra, brilla. Yo tenía una limpia ahí que yo tuve que editar, pero... Fogón. Déjame ver. No, no, no. No la tengo, no la tengo. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Ve buscándomela. Yo te la pongo más pa'lante. Mientras tú miras esas vainas. Venimos con más. Luego de la pausa aquí en Cultura Radio. No te muevas. ¡Suscríbete al canal!